Vean, la joyería ya se inundó, mi casa ya está a punto de inundarse también. Yo no tengo el número, ¿usted? Ay, no, 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 no. Vean. Se inundó la pesquería. Dos señores de la obra colocaron ese tubo, no lo taparon, el tubo se elevó. Cuando se elevó, se despegó de la cometida del tubo madre del alcantarillado. Y ahora, el agua y la tierra se está yendo por el tubo del alcantarillado, por el tubo madre. Entonces, estamos en riesgo de un tapanamiento del alcantarillado. Y los señores de la obra brillan por su ausencia. Por aquí no ha aparecido nadie. Gracias por ver el video